Caminas, te miro, mi corazón es el boom boom Tú eres el chico que agita mi respiración Sé que no soy para ti, no te fijarías en mí Tú eres tú y yo solo en la derecha detrás Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por aquí Que me regales yo quiero ir Que me dices en medio de salir Y que todos voltean a mirar El amor que sentimos al sol Son el nocturno que es cada uno Y que todos ustedes ahora voy a escuchar Caminas, te sigo, mi corazón es el boom boom Sonríes, sonrío, estoy llamando tu atención Sé que no soy para ti, no te fijarías en mí Yo soy simple y crees en más popular Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por aquí Que me regales yo quiero ir Que me besas en medio de salir Y que todos voltean a mirar Y un amor que sentimos al sol Son el nocturno que es cada uno Buscamos que será un esclare Oh, 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 oh Estoy por aquí, que de verdad es tu luz Que me dices en medio de un país Y que todos voltean a mirar Tu amor que sentimos para empezar Soñar no es tan amar Esta noche será un día especial